Mañana voy a Cuba. Y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Va a ser difícil, todos lo sabemos. Más difícil que hacer la guerra es hacer la paz. Quiero esa movilización popular alrededor de la paz. A recibir a quienes dejan de hacer la violencia. Quiero que construyamos el camino que se merece Colombia. Con ustedes, con el pueblo movilizado. No habrá cobardía en nuestros corazones. Ahora más que nunca, a veces temía, ¿será que me he quedado solo? ¿Será que se me fue la mano? A veces me daba miedo, temor. Y este acto, este día, me reafirma en el camino que tenemos que tomar. El camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia. Llegó el momento de gobernar y por tanto son millones, torrentes, populares, multitudes, las que necesitamos hoy en Colombia. Que el pueblo hable, que el pueblo se exprese. No va a haber armas contra ustedes. No va a haber temores y terrores contra ustedes. El pueblo hoy entra a hablar libremente en Colombia. Porque Colombia hoy es de la libertad. Hablen, exprésense, gobiernen, tomen decisiones. ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡El pueblo está contigo!